Se jugó la sexta fecha del asociativo, donde el cultural de Arroyito recibió en formativas en la cúpula del polideportivo Enrique Bricio al representativo de Alma Fuerte de Las Varillas, continuando con la temporada 2021. Vale decir que el día viernes habían cambiado la localía y el cultural en primera fue visitante de Alma Fuerte, homenaje a Bolmaro incluido. Fue derrota para los de Arroyito por 86-56 en un torneo o en una fecha que arrojó también el triunfo de San Isidro por 83-70 sobre Sociedad Esportiva de Devoto y la victoria de El Seibo que jugará Liga Provincial por 95-53 sobre el Tala, próximo rival del cultural. Además Alma Fuerte también jugará Liga Provincial en primera división. En formativas la fecha fue importante para los de Arroyito que cosecharon tres triunfos en las categorías que se jugó, en las categorías competitivas y esto refiere a que la mayoría de las divisiones el cultural está clasificando hasta el momento a la Copa de Oro. En primera división, como decíamos, lidera El Seibo, aquí el Deportivo y Cultural está sexto con cinco unidades y en la próxima fecha enfrentará a el Tala en la ciudad de Arroyito. En U19 también, o en realidad lidera San Isidro, el cultural se ubica tercero con siete puntos, ocho para el santo sanfrancisqueño. En U17, diez puntos para San Isidro, ocho para el cultural que está en el tercer lugar. Mientras que en la U15, donde el Deportivo y Cultural se ubica en la sexta posición, el líder es El Seibo. En Premini U13, San Francisco tiene también a su líder, San Isidro, el cultural Arroyito se ubica en el quinto lugar.